¡Suscríbete! Se las digo yo, porque la reacción que usted está viendo, no es porque ella no se dé cuenta que está viviendo en una violencia constante. Es miedo. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Buenas tardes, señor. Con Tomás y doña Gabriela y doña Constanza. Bienvenidos los tres. Buenas tardes, señorita Camila Gloria. ¿Cuál es su caso? Bueno, vengo a exigir aquí a Connie que vengo a exigirle más visitas, más tiempo extendido con mi hijo, porque es muy poco. Vengo a regularizar el tema de las visitas. ¿Cuánto tiene hoy día? ¿Cómo? ¿Cuál es la fijación de relación que tiene con su hijo? ¿Cuál es la periodicidad? ¿Tiene algún periodo establecido en el tribunal? Sí, nosotros tenemos una mediación ya establecida. ¿Y qué dice esa mediación? Que cada, o sea, sí, vos, cada mes, la segunda semana. ¿Fin de semana por medio? No. ¿La segunda semana? De cada mes. ¿Segundo fin de semana? Segundo fin de semana, no, es el primer. ¿Cómo es? Hola, buenas tardes. Es el segundo fin de semana de cada mes, de sábado a las 11 de la mañana hasta el domingo, hasta las 5. El sábado a las 11, hasta el domingo a las 17. Sí, y pernocta ya en el hogar del padre. Ok. Y el cuarto fin de semana. Ah, o sea, es cada 15 días. Sí. ¿Ya? Es sábado y domingo, de las 11 de la mañana. Lo mismo. No. Tiene que ir a dejarlo el sábado y el domingo. Yo tengo que ir a buscar el sábado. Ah, ese es... El cuarto fin de semana es ir y vuelta, de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ah, ya. Y el domingo lo mismo. Y el domingo igual. Perfecto. Ahora, lo que yo vengo a cambiar es eso. ¿Qué? Eso. La visita. La visita. Las dos cosas que es imposible. Creo que ese fin de semana que yo lo vaya a buscar, creo que se quede conmigo. Perfecto. O sea, quiere que sea segundo y cuarto fin de semana, desde el sábado a las 11 de la mañana hasta el domingo a las 5 de la tarde. Pascua. Sí. Ya. Pascua. Sí. Parece coherente. Ahora, también quisiera pedir las vacaciones, los años nuevos, las navidades, los cumpleaños, los festivos. O sea, todas las fechas que habitualmente se regulan. Que yo no he podido estar porque mi hijo tiene 7 años y yo, bueno, yo estuve solamente para el cumpleaños número uno. ¿Y ustedes están separados entonces desde hace 6 años? Sí. Sí. ¿Estuvieron casados, convivencia? No, no. Solo pareja. ¿Y cuánto tiempo duraron como pareja? Cuatro, cinco años. ¿Y por qué terminaron? Aprox. Por problemas. Me imagino. De pareja, creo que normal todo. Todos terminan por problemas de pareja. Señorita. Dígame. Bueno, el tema de la visita, desde enero estamos, que el cuarto fin de semana que se va y de vuelta, pernocta en la casa del padre. Ah, está en la práctica, está realizando eso. Sí. Pero está bien que el caballero quiera formalizar eso, porque si usted ya tiene un acuerdo en el tribunal y está sobrepasando el acuerdo, es mejor dejarlo regulado. Las otras fechas que él señala, que son... También están estipulados. Año por medio, el día del niño, el día del padre, madre... ¿Nadie trajo el acuerdo? Ahora, claro, está estipulado. Ahora dígame, pregúntele si lo respeta. Si de que esté estipulado, está escrito en la hoja, pues que lo respete una cosa y no me lo pase, porque yo el cumpleaños no lo tengo desde... Dígame, señora, ¿qué tiene que opinar al respecto? Sí, el tema de que sí el día del padre, obviamente, le concuerda justo, o sea, justo le coincide con la visita. Y cuando no coincide, porque podría no conseguir. Sí, el tema del día de la madre, como pasó hace poco, no coincidía con justo el segundo fin de semana. Él lo que quería era dejármelo en la mañana, y yo le dije, no, ven a dejármelo el día anterior, en la tarde o más tardecito, porque como llega a las cinco, y le di la opción de que yo ir a buscar al niño, y así fue. Y ahí me dijo que también podía ser costumbre de que yo siempre lo vaya a buscar allá. O también lo otro que quería él, de que yo lo vaya a buscar al metro. Cosa de que no lo encuentro que sea... Connie, pero es una vez que ha ido, de todos los años, de los siete años que tiene... Es que no tengo por qué. Yo no tengo por qué. Es que lo estáis sacando cara ahora. Pero es una vez que fuiste el otro día, nada más. ¿Qué relación tiene usted con... Yo soy la mamá de él. La abuela de él. Y he visto todo, entonces, por eso que vine, porque... Se han hecho acuerdos, se han hecho mediaciones, pero no se cumplen. Mi hijo ha cumplido. Y yo le he ayudado con la alimentación, porque muchas veces ha quedado sin trabajo. Y yo le he ayudado vendiendo empanadas para que tenga su plata. Sí, me imagino que usted dice, no se cumplan respecto a estas fechas específicas, ¿cierto? Que todavía tiene diferencia. Por lo general, se cumple, porque no ha habido interrupción aquí de la relación con él. El año pasado no se cumplió, dentro del año. En todo el año. Ah, pero con la cuarentena, ¿no? Fue por el tema del COVID. Sí, nosotros... Fue como el... Yo lo voy a explicar, porque nosotros quedamos con un trato a palabra. Cuando empezó el COVID. ¿Cuál sería eso? Que yo no lo iba a ir a buscar en el invierno, que eran dos meses. No era invierno. Porque el COVID no dura solamente el invierno. Ya, y se supone que después de los dos meses íbamos porque el frío, el resfriado. Entonces era más complicado. Sí, pero el año pasado todos supimos las condiciones en las que vivimos. Sí, sí. Y tribunales de familias hizo un llamado especial a los padres que vivían separados, que priorizaron a los hijos, a los niños, que pensaron en ellos. Entonces les pidió reiteradamente que postergaran un poco su derecho legítimo a tener una relación con un hijo en pos de no poner en peligro al hijo. Y que las madres también, a sus aprehensiones, las postergaran un poquito en razón de permitir a veces, si era posible, la relación con el padre. Este problema que vivimos, que enfrentamos todos como sociedad en el mundo, se resolvía con buena voluntad en ambas partes. Porque si un papá vivía con una persona mayor o tenía que ir a buscarlo en transporte público al niño, pues mejor aguantarse las ganas y dejar al niño con la mamá. Ahora, si la mamá sabía que el papá podía ir, no sé, en auto o que podía ir a pie y que no iba a correr riesgo el niño donde iba a estar, también había que controlar las aprehensiones. De buena voluntad de las partes se podía haber solucionado. Sí, exactamente. Pero no siempre es así de que puede estar la posibilidad del auto. Tampoco nos vivimos de una comuna o de un extremo a otro extremo. O sea, ¿era complejo que el caballero sacara al niño en época de pandemia? A mí sí, porque yo sí lo creo. Señorita, vivimos a cinco minutos. Es a cinco minutos, ¿qué? Caminando en auto. En auto. En auto. Porque no se lo van a buscar en auto, yo voy a bajar en auto. No siempre es así. No siempre lo van a buscar. En el invierno nosotros vamos. Pero en el invierno, ustedes dicen siempre. Se le cuida, Connie. Cuando hace frío, igual. Sí, pero eso es el invierno, no es el verano porque dicen siempre. Caballero, ¿qué edad tiene usted? 28. 28. ¿Cómo considera que es su hijo? Mire, yo creo que le faltaba madurez a ambos. Pero mi hijo, yo le he enseñado de que si a él le gustó lo dulce, tiene que probarlo y tiene que ser responsable con lo que él hizo porque él quiso ser adulto y tiene que responder. Y en ese sentido yo lo he apoyado y le he ayudado porque para que no le falte, y lo hago por mi nieto. Señora, ¿qué opina usted de la violencia contra la mujer? No me gusta. ¿Y qué más haría si usted se enterara que su hijo es violento con las mujeres? O sea, de hecho, es, como le dijera yo, alterado. Alterado. Sí, alterado. Pero jamás le ha levantado la mano a nadie. ¿Usted se considera alterado? Sí, en ocasiones. Sí. No siempre. ¿Usted cree que la violencia se reduce a levantar la mano? No, 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 no. ¿Qué más puede ser violento? Las malas palabras. Caballero, tengo una comunicación por WhatsApp entre usted y la señora. Sí, no se los va a negar si está ahí y lo tiene en sus manos. No me la niega. No. ¿Y qué opina de esta conversación? Está mal. ¿Y por qué lo hace? No, 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 no. A ver, caballero, caballero, no. ¿Yo tengo que entender que un señor enojado mate a una mujer? ¿Eso me está pidiendo? No. ¿Yo tengo que entender que un señor enojado insulte a una mujer? Entonces no me pida que entienda nada. Aquí el que tiene que entender es usted. Que los hombres no se relacionan así, menos con la madre de su hija. Y esto que yo estoy leyendo aquí es vergonzoso. Y fíjese que ella ha tenido el decoro de ni siquiera nombrarla. Nunca, a pesar de esto, le impidió la relación con su hijo. Yo no sé si en los zapatos de ella hubiera hecho lo mismo. ¿Usted sabe lo que dicen estos mensajes, señora? No creo. No, porque... Yo creo que no. No estoy... Mire, venga, venga a leer. ¿No anda con las mentes? Mire, yo le leo un poquito. Esos gritos que ella no puede hacer, esas palabras que ella no tuvo el valor de decirle a usted, se las digo yo. Yo lo asumo y las disculpas correspondientes ya no creo que sirvan, pero lo voy a hacer igual porque sí está mal. No soy machista, no me creo más que ella por ser hombre. No fue lo que puse ahí. O sea, actúe bajo la rabia porque aparte estoy pasando un momento. ¿Me va a dar excusas de nuevo? ¿Me va a dar excusas de nuevo? No, yo nunca tuve papá. ¿Cómo no va a querer que esté él? La entiendo, pero no pague este precio. No se merece este precio. Esos gritos que ella no puede hacer, esas palabras que ella no tuvo el valor de decirle a usted, se las digo yo. Porque la reacción que usted está viendo, no es porque ella no se dé cuenta que está viviendo en una violencia constante. Es miedo. Cuesta después de esas imágenes, pero bienvenidos a nuestro programa de cada día. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir, vamos a retomar el caso, pero antes el consejo. El hogar es la primera escuela. Por esto Cecilia y Cristian adaptaron los espacios de su hogar para favorecer el aprendizaje de su hija Monse. Easy quiso ser parte de este proceso a través de terapia de hogar, ampliando sus espacios para generar un dormitorio adaptado para el desarrollo de la reina del hogar. Porque cuando un hogar se renueva, también lo hacen quienes viven en él. Descubre más en www.easy.cl Constanza y Tomás. Tomás, padre de un hijo en común, quería pedir que se regulara, que se formalizara la relación directa y regular con su hijo, las llamadas visitas. Sin embargo, cuando empezamos a desarrollar el tema, nos dimos cuenta que Constanza guardaba un pudoroso silencio que era necesario decirlo fuerte, fuerte y amplio. Porque estamos en una campaña. Porque basta es nuestro lema. Sigamos viendo el caso. Yo creo que le faltaba madurez a ambos. Pero mi hijo, yo le he enseñado de que si a él le gustó lo dulce, tiene que probarlo y tiene que ser responsable con lo que él hizo. Porque él quiso ser adulto y tiene que responder. Y en ese sentido yo lo he apoyado y le he ayudado. Porque para que no le falte, y lo hago por mi nieto. Señora, ¿qué opina usted de la violencia contra la mujer? No me gusta. ¿Y qué más haría si usted se enterara que su hijo es violento con las mujeres? O sea, de hecho, es, como le dijera yo, alterado. ¿Alterado? Sí, alterado. ¿Pero jamás le ha levantado la mano a nadie? ¿Usted se considera alterado? Sí, en ocasiones. No siempre. ¿Usted cree que la violencia se reduce a levantar la mano? No, no, no. ¿Qué más puede ser violento? Las malas palabras. Caballero, tengo una comunicación por WhatsApp entre usted y la señora. Sí, no se lo va a negar si está ahí y lo tiene en sus manos. No me la niega. No. ¿Y qué opina de esta conversación? Está mal. ¿Y por qué lo hace? Pero tiene que entender que yo estaba enojado. No, 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 a ver, caballero, caballero, no. ¿Yo tengo que entender que un señor enojado mate a una mujer? ¿Eso me está pidiendo? No. ¿Yo tengo que entender que un señor enojado insulte a una mujer? Entonces no me pida que entienda nada. Aquí el que tiene que entender es usted. Que los hombres no se relacionan así, menos con la madre de su hija. Y esto que yo estoy leyendo aquí es vergonzoso. Y fíjese que ella ha tenido el decoro de ni siquiera nombrarla. Nunca, a pesar de esto, le impidió la relación con su hijo. Yo no sé si en los zapatos de ella hubiera hecho lo mismo. ¿Usted sabe lo que dicen estos mensajes, señora? No creo. No, ¿por qué? Yo creo que no. No estoy... Mire, venga, venga a leer. ¿No anda con las mentes? Mire, yo le leo un poquito. Le voy a pedir el director que tape este diálogo por lindo corozo, por respeto a la señorita, porque creo que leerlo públicamente la vulnero por segunda vez. Pero creo que usted tiene todo el derecho a enterarse de quién es su hijo. Porque usted lo educó. Porque yo creo que usted como mujer tiene que empatizar con que ningún hombre tiene el derecho de tratar así a ninguna mujer. Este caballero no le tiene ni un respeto a la madre de su hijo. La trata, como usted me escuchó. Y peor aún, porque le leí partes de la conversación. Cree que cuando paga la pensión de alimento le hace un favor a la señora. Cree que la señora lo molesta pidiéndole que cumpla con sus obligaciones de padre. Y cree que él no tiene ninguna obligación con su hijo más allá de que si tiene ganas o si puede. Y que ella debiera entender que cuando él puede o quiere, él como limosna le entrega algo. Esa es la manera en que se refiere en este texto. ¿Qué opina usted? Mal, porque yo no le he enseñado así. Y yo siempre le he dicho que él tiene que responder y ser responsable. Y respetar a la mujer. Yo también soy mujer. Yo soy mamá. Tengo hija, tengo nieta. Entonces no tendría por qué ser así. ¿Sabe por qué la llamé? No es para que le parla a usted. Sino para que supiera. Y porque creo que nosotros las mujeres tenemos gran responsabilidad en erradicar esta actitud machista y violenta en contra de nosotras mismas. Si nosotros las permitimos con nuestros hijos, en algún minuto se nos devuelve a nosotros. Entonces somos los principales protagonistas de decir basta. Ahí lo tiene. Vaya al lado de él y dígale lo mal que lo está haciendo. Mientras tanto, yo le voy a pedir a la psicóloga Papela Lagos que ingrese. ¿Qué te dije? ¿Cuántas veces? Dígaselo, se lo escucha. ¿Te lo dije? Sí, está bien. Si está bien, de cinco años una vez y que me crucifiquen por violento o como dice ella, un machista. ¿Me está viendo la cara? ¿Usted cree que yo voy a creer que eso fue una vez? Que le muestre más pantallazo. ¿Se trata de eso? Sí. ¿Lo puedo hacer? Hácelo. Señor, no puedo creerlo. 28 años y me da esa respuesta. Pero si yo de verdad que con ella, de hecho, esa pelea que tuvimos fue una después de... A ver, mire, mire, escucha con atención para que vea que no somos nosotros tan ingenuos como usted pretende y para que ubique bien el nivel de su responsabilidad y su madurez. Cuando una persona, Pamela, reacciona frente a un estímulo de una forma, es muy probable que esa sea su forma de reaccionar frente a estímulos similares en situaciones similares. Si alguien no es agresivo, en ninguna circunstancia lo va a hacer. ¿O podría alguien ser una sola vez en su vida, actuar con esta rudeza, con este vocabulario, si esto no fuera habitual en él? Muy poco probable. Tal como tú dices, una de las premisas en psicología es... La conducta pasada permite predecir la conducta futura. Los seres humanos tenemos ciertos rasgos que se van repitiendo en el tiempo y cuando el impulso violento no aparece en una persona como descontrolado, lo más probable es que pase lo que pase, no aparezca. Porque las personas, Tomás, no somos interruptores de la luz. No es que alguien te apriete y ¡pum! uno reaccione. Uno puede pensar. Uno tiene capacidad de raciocinio. Su hijo tiene capacidad de raciocinio. Y tomó la decisión de actuar de manera violenta con una mujer. Además, hay otro indicio muy claro acá. Yo a su madre le leí los dos diálogos. Lo que usted decía y lo que ella respondía. Con todos los insultos que usted le hablaba y descalificativos que usaba, ella respondía, estoy ocupada, mejor me ocupo de mis hijos, no te dirijas así a mí, mira qué bonito, soy la madre de tu hija, no me trates así. Jamás le respondió, ni con un insulto, ni con una agresión, ni nada. Aquí el único que amenazaba, insultaba, era usted. Solo usted. Así que aquí provocación, por lo menos en este diálogo, donde usted se fue al límite con los insultos, provocación no había, ninguna. El tema es que acá hay más. Hay harto más debajo de esta alfombra. Esos gritos que ella no puede hacer, esas palabras que ella no tuvo el valor de decirle a usted, se las digo yo. Yo lo asumo y las disculpas correspondientes ya no creo que sirvan, pero lo voy a hacer igual, porque sí está mal. No soy machista, no me creo más que ella por ser hombre. No fue lo que puso ahí. O sea, actúe bajo la rabia porque aparte estoy pasando un momento. ¿Me va a dar excusas de nuevo? ¿Me va a dar excusas de nuevo? Yo nunca tuve papá. ¿Cómo no va a querer que esté él? La entiendo, pero no pague este precio. No se merece este precio. Esos gritos que ella no puede hacer, esas palabras que ella no tuvo el valor de decirle a usted, se las digo yo. Porque la reacción que usted está viendo, no es porque ella no se dé cuenta que está viviendo en una violencia constante. Es miedo. Una vez más, a pesar de la distancia, queremos invitarlos a que sigan compartiendo con los niños de Coaniken. Y no se pierdan esta bella oportunidad de ayudar. Sé parte de la segunda colecta online Coaniken desde el 27 de mayo al 6 de junio. Dona en desafiocobaniken.cl. A un versón, la vida es dulce. Y antes de seguir con el caso, yo no puedo dejar de decir que estoy emocionadísima. Me emocionadísima con que se le haya puesto urgencia a la ley de matrimonio igualitario. Ojalá que pronto, antes que termine este año, sea una realidad. Sigamos viendo el caso. ¿Te lo dije? Sí, está bien, de cinco años una vez y que me crucifiquen por violento o como dice ella, un machista. ¿Me está viendo la cara? ¿Usted cree que yo voy a creer que eso fue una vez? Que le muestre más pantallazo. ¿Se trata de eso? Sí. ¿Lo puedo hacer? Hácelo. Señor, no puedo creerlo. 28 años y me da esa respuesta. Pero si yo de verdad que con ella... De hecho, esa pelea que tuvimos fue una después de... A ver, mire, mire, escuche con atención para que vea que no somos nosotros tan ingenuos como usted pretende y para que ubique bien el nivel de su responsabilidad y su madurez. Cuando una persona, Pamela, reacciona frente a un estímulo de una forma, es muy probable que esa sea su forma de reaccionar frente a estímulos similares en situaciones similares. Si alguien no es agresivo, en ninguna circunstancia lo va a hacer. ¿O podría alguien ser una sola vez en su vida, actuar con esta rudeza, con este vocabulario, si esto no fuera habitual en él? Muy poco probable. Tal como tú dices, una de las premisas en psicología es la conducta pasada permite predecir la conducta futura. Los seres humanos tenemos ciertos rasgos que se van repitiendo en el tiempo. Y cuando el impulso violento no aparece en una persona como descontrolado, lo más probable es que pase lo que pase, no aparezca. Porque las personas, Tomás, no somos interruptores de la luz. No es que alguien te apriete y ¡pum! uno reaccione. Uno puede pensar. Uno tiene capacidad de raciocinio. Su hijo tiene capacidad de raciocinio y tomó la decisión de actuar de manera violenta con una mujer. Además hay otro indicio muy claro acá. Yo a su madre le leí los dos diálogos. Lo que usted decía y lo que ella respondía. Con todos los insultos que usted le hablaba y descalificativos que usaba, ella respondía, estoy ocupada, mejor me ocupo de mis hijos, no te dirijas así a mí, mira qué bonito, soy la madre de tu hija, no me trates así. Jamás le respondió, ni con un insulto, ni con una agresión, ni nada. Aquí el único que amenazaba, insultaba, era usted. Solo usted. Así que aquí provocación, por lo menos en este diálogo, donde usted se fue al límite con los insultos, provocación no había ninguna. El tema es que acá hay más. Hay harto más debajo de esta alfombra. Han reclamado acá, tanto Tomás como su madre, que las visitas han ido de menos a más. Que al principio Constanza le costaba tener visitas y que cada vez ha ido cediendo un poco más, pero que no ha sido fácil. Ustedes saben perfectamente las razones de eso. La diferencia es que Constanza ha tenido el decoro y la idalía de no contarlo. Pero usted sabe perfectamente que su hijo durante mucho tiempo estuvo sumido en las drogas y en el alcohol. Y que no era una persona responsable que pudiera hacerse cargo de un hijo. Lo sabe, ¿verdad? Y sabe que por eso durante este tiempo lo que ha hecho Constanza es ir de a poco probando y viendo que él efectivamente esté rehabilitado, esté libre de drogas y de a poco irle entregando la confianza para cuidar a su hijo. Cosa que Constanza nuevamente prefirió callar acá, en pos de proteger la imagen de su hijo. Señora Gabriela, lo sabe, ¿verdad? Sí, sí. A mí me preocupa muchísimo lo que estamos conversando. Y creo que me da pie para explicar y reiterar mi compromiso en contra de la violencia hacia la mujer en nuestro país. Porque la reacción que usted está viendo en doña Constanza no es porque ella no se dé cuenta que está viviendo en una violencia constante. No es porque ella le guste o quiera tanto a este caballero que le aguanta todo. Es miedo. Esta violencia se traduce en miedo. Y ese miedo constante como una gotita que empieza y va creciendo y va creciendo y va creciendo y es constante. Termina destruyendo la autoestima, la seguridad y finalmente se cae en este silencio que estamos viendo en Constanza. En estas respuestas prudentes ante una agresividad extrema. En las lágrimas que estamos viendo acá. Y es ese silencio doloroso el que yo trato cada vez que estoy frente a un caso así de gritarle en la cara a quien ejerció esa violencia, a quien causó ese silencio doloroso. Esos gritos que ella no puede hacer, esas palabras que ella no tuvo el valor de decirle a usted, se las digo yo. Aunque me llenen a descalificativos los machitos heridos en las redes sociales o por DM porque ni siquiera se atreverá a hacerlo público alguno. Aunque usted me odio en toda su alma en este minuto. Por ella y por todas las mujeres que han muerto por guardar silencio, que han muerto por tener miedo a enfrentar a los violentos, por ellas yo grito, yo enfrento, voy de frente. y en eso ojalá nos sumáramos todos. Sobre todo, sobre todo y con un rol principal las mujeres que estamos criando. Nosotros podemos ponerle fin a esta historia. Podemos dejar de transmitir generacionalmente esta violencia. Esta no es forma de tratar a la madre de sus hijos ni a ninguna mujer. Usted puede tener diferencias irreconciliables con ellas encuentre una forma más coherente de expresarlas, más respetuosa. Eleve su intelecto. No caiga en estas actitudes prehistóricas. Pamela, creo que aquí la única forma de que mantengamos una relación entre el padre y el hijo, si es que fuera posible, si es que tú la recomiendas además, sería la interacción de la abuela, de doña Gabriela, que pudiera poner paños fríos en esto y más que paños fríos, súper vigilar que esta actitud no vaya a dañar porque si llevamos al niño a contacto con el padre, si el padre no entiende que esta actitud tiene que parar y si no hace a lo mejor una terapia para que esto acabe, va a transmitir esa misma actitud en el niño, va a seguir desacreditando a la madre y al final esta señora por no tener el valor para enfrentar a este señor va a terminar teniendo un hijo también en complicación. Hay mujeres que por sus hijos sacan una fuerza y una fuerza, una valentía y una sabiduría entrañable. Casi que viene de la guata digo yo, viene del útero. Constanza lo tiene. Tiene súper claro que quien es una figura protectora para su hijo es la señora Gabriela. En base a eso se han cargado de que las visitas siempre sean en la casa de la señora Gabriela. Lo hace a su manera, muy inteligentemente dice que es porque es más cerca, porque ella ya conoce la casa y va disfrazando esto para evitar una reacción de don Tomás. Pero tiene súper claro que es doña Gabriela la que protege a este nieto, la que lo cuida y la que lo va a resguardar. Tiene súper claro también que que su hijo tiene derecho a ver al papá. Tan claro que ha estado dispuesta a ir avanzando cada vez un poco más. Tan claro que hoy día cuando le pregunto me dice si es en la casa de la abuela yo estoy dispuesta a que pase la noche. porque tiene una capacidad de mamá de ver más allá de proteger y de poner a su hijo primero que claramente don Tomás hasta ahora no está teniendo. Por eso que efectivamente es la señora Gabriela acá la que puede ser de mediadora en esta situación. Brillante doña Constanza. Se tiene que hacer así porque el papá de mi hijo no me sirve un papá que no esté o un papá que esté muerto. Yo nunca tuve papá. ¿Cómo no va a querer que esté él? La entiendo pero no pague este precio. No se merece este precio. Pero el papá de mi hijo. Bueno, él tendrá que ganarse ese cargo. Usted no tiene por qué garantizárselo. Esto no está garantizado ni por sangre ni por una firma en el registro civil. Se gana ese derecho. Y entre las cosas que él debe hacer para ganarse ese derecho es respetarla a usted. Le guste o no le guste y aunque hoy día se le haya pasado el amor usted es la madre de este hijo. Eso es lo que yo le pido en un mensaje. Igual le puse muchas veces respeto, 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 respeto. Por lo mismo no le pido que que esté llamando cada rato ni que esté mandándole un videollamado cada rato ni todos los días. Más constancia de que más que le pregunte al niño que yo vea una preocupación que le nazca preguntar cómo está el niño, le falta algo, aparte de lo que te pasó, te hace falta más. Tampoco no le pido estas cosas extra. ¿Usted hizo alguna terapia personal suya para dejar atrás esta historia con este caballero? Sí, pero es que también trabajé con psicólogos y psiquiatras entonces ya también conversé con ellos. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque a veces creemos que habiendo salido de la historia de violencia y descalificaciones como que esa historia queda atrás. Sí. Y Pamela nos ha enseñado que no, porque dejan cicatrices en uno y cuando uno se vuelve a enfrentar a esa persona vuelve a sentir las mismas reacciones incluso físicas. Sí, hay cicatrices que quedan y tal como dices tú aparece el mismo miedo yo he visto mujeres que y lo hemos visto acá la reacción automática es de esa misma sensación de terror. Quedan cicatrices y quedan secuelas porque esto continúa ahí en el caso de Constanza sin embargo ella sí ha hecho un proceso de sanación como ella dice ella trabajaba con especialistas en salud y ha hecho el proceso y donde se refleja ese proceso es en el niño yo puedo hablar con él. Y acá tenemos claramente papás con dificultades un papá con problema de control del impulso agresivo y de otros probablemente también sin embargo el niño está perfecto socializa bien logra una comunicación empática cercana es un niño que se siente seguro de sí mismo tiene perfectamente claro los roles entre el papá la mamá los tíos está todo ordenadito esta mamá ha hecho un buen trabajo y eso refleja que ella sí ha hecho un proceso ella sí ha estado sanando y puede en base a eso hacer una entrega con su hijo si hay un tema don Tomás vive con su pareja actual quien tiene más hijos este niño tiene idea que hay más hermanos por parte de la pareja de don Tomás don Tomás tiene una pareja que tiene hijos de ella su hijo conoce a la pareja pero no sabe que hay hermanastros no sabe que esta pareja tiene más hijos eso se lo voy a discutir con fotografías no las tengo pero yo se las podría mandar es lo que yo le pregunté a ella quizás cree que son primos amigos cálmese para que un niño conozca a alguien necesita un proceso bastante más largo del que usted cree que puede completar esta opinión de Pamela no es que ella lo invente es lo que le pregunta al niño lo que el niño refiere o sea lo que el niño responde para el niño esos personajes que usted le presentó en algún minuto los asimila como hermanastros los asimila como alguien que vio no los tiene internalizados sabe perfectamente que la pareja don Tomás está embarazada pero él cree que esta pareja no tiene más hijos entonces estamos hablando de que acá efectivamente hay una falta de comunicación hay una falta de explicarle al niño hay una falta de ir viendo cómo pueden empezar a relacionarse con esta nueva familia y ese trabajo tienen que hacerlo porque ese trabajo la señora Constanza lo ha hecho muy bien cuando uno le pregunta refiere que el único hijo que tiene esta persona es el que está en su guata y acá no hay más hijos está bien porque un niño a lo mejor se pone nervioso pero él los conoce él se ha quedado conmigo si ella va se queda conmigo va con los niños no es una mentira usted me está diciendo que lo más probable es que el niño esté equivocado porque usted llega a esa conclusión y Pamela psicóloga con un magíster que no lo sienta familiar me está escuchando Pamela lo está hablando de lo que ella cree que puede ser como usted usted me está diciendo un puede ser que Pamela es psicóloga está difícil muy difícil yo creo que acá el factor protector más importante y al que tenemos que destacar 100% es Constanza su capacidad de sacar adelante a este hijo y de protegerlo y de tener un niño así de sano emocionalmente claramente ha sido una pegadilla muchas gracias Pamela doña Gabriela necesito que me ayude a erradicar el machismo evidente en su hijo la violencia que vimos en su hijo y que usted se enteró con su hijo y no crea que no le digo si le digo hay más que decir hay que ponerse dura con este tema intransigente con este tema no hay explicación he tratado de explicarme varias veces es muy importante que nosotros las mujeres entendamos que no hay explicación porque muchos hombres llegan acá a decirme es que déjeme explicarle por qué yo golpeé a mi mujer es que déjeme explicarle por qué yo la trato así no hay nada que explicar no se trata así a nadie y punto no se golpea a nadie y punto no hay explicación no es que el otro me provocó es que el otro me dijo es que el otro hizo no no más ¿ya? clara intransigente en el tema todas juntas terminamos con esto tres su nieto ella hábilmente ha estado canalizando toda la relación a través suyo no es casualidad era por esto necesito que usted se active en eso usted se coordina con ella ustedes hablan ustedes coordinan cómo y muy bien lo que está haciendo de a poco hasta que este caballero de pruebas de que se merece esa relación también yo lo asumo y las disculpas correspondientes ya no creo que sirvan pero lo voy a hacer igual porque si está mal no soy machista no me creo más que ella por ser hombre no fue lo que puso ahí o sea actúe bajo la rabia porque aparte estoy pasando un momento ¿me va a dar excusas de nuevo? ¿me va a dar excusas de nuevo? lo que pasa a lo que iba yo la relación de mi hijo yo si yo él tiene relación conmigo es porque yo quise o sea no es porque yo quise sino que yo fui a las mediaciones todas las mediaciones yo fui si fuese por ella yo no lo veo una vez ahora último no algo constante es que no ha sido como la primera vez señora ya hablábamos de ese tema ya lo conversamos que él a lo mejor no haya escuchado porque a lo mejor estaba pensando en pajarito o porque cree que me puede ingrupir a mí o a la psicóloga problema de él nosotros ya hablamos de eso ¿cierto señora? que era lo que significaba que había indicios de que esto no es primera vez que aunque hubiera sido primera vez no es aceptable etcétera ya lo revisamos en profundidad si él no quiere entender creo que será allá usted si usted ve que corre riesgo incluso usted ve que te caí en una cambia de actitud entre las dos tendríamos que ver las visitas del niño porque como va a mi casa me cerca yo lo he dejado yo lo he dejado y necesitamos además de hecho ese fue un trato de palabra que nosotros dos tuvimos necesitamos además yo te dije a ti que yo al fin no me lo llevaba que me dura señor su palabra ¿sabe qué? venga a buscarlo se lo entrego se lo entrego para que revise sus palabras y su vocabulario revíselo con calma léaselo a su expareja a ver qué opina ella publiquelo en facebook así me comunico yo con la madre de mis hijos a ver qué le responden señora quiero igual hablar tema de la rebaja de pensión que era por visita y rebaja ¿cuánto paga de pensión? 133 lo mínimo señora lo que pasa es que va a tener otro hijo piénselo antes no después si usted tiene dos hijos es porque tiene que alimentar dos hijos señora malvano ayúdenme a proteger a este niño por favor y sororidad significa cuidémonos entre otras cosas cuidémonos entre todas si no nos cuidamos nosotras mismas ellos menos dejamos todo tal como está si usted se siente agredida en alguna circunstancia ponga inmediatamente el conocimiento del tribunal y siéntase con todo el derecho a prohibir a restringir la relación de este padre con este hijo porque así como la daña a usted daña a su hijo también se puede solicitar la suspensión de la relación si hay antecedentes graves la restricción de la forma los horarios los días etc. hay un montón de herramientas que usted puede usar a su favor úselas ya no vive con él ya no tiene la injerencia de él y estoy segura que doña Gabriela está entendiendo y estoy segura también y espero que así sea de todo corazón que va a contar con el apoyo de ella y con esto cerramos la sesión me gustó porque a uno no le hacen caso yo siempre le dije baja las revoluciones baja el tono déjate de andar así pero a uno no le escuchan por fin la mamá supo yo sé que a lo mejor sí sabía cómo era su hijo pero tenía que tener pruebas son cosas que se tienen que conversar pero con buenas palabras no a mi hijo olvídese lo voy a agarrar pero me van a agarrar palabras para decirle porque yo se lo dije muchas gracias muchas gracias qué buen cierre porque no solamente yo no había visto a la mamá los comentarios que le mando muchos cariños porque qué bueno que reaccionó así qué bueno que entendió cuál era el mensaje y lo mejor leerlos a ustedes en las redes sociales leer que reaccionan frente a la violencia de la mujer con esta sororidad que es gritemos todas por aquellas que no pudieron gritar levantemos todas la voz para las que no se atreven por miedo todas juntas terminamos con esto yo sé que aquí a final de año vamos a decir basta y vamos a bajar por fin esta cifra terrible que hace 10 años que se mantiene impávida ahí de femicidio y sigamos con el programa miren lo que tengo acá hay decisiones difíciles como por ejemplo escoger en un cyber day en salcobran.cl aprovechen porque tienen hasta un 40% de descuento en Nivea yo estoy agregando todo en el carrito y ojo que no se le pueden escapar las increíbles ofertas flash que solo son hasta el 2 de junio no te pierdas los cyber day en salcobran.cl y vamos a seguir ahora entonces con nuestro programa un día después es una de nuestras secciones favoritas de las regalonas donde les mostramos qué es lo que pasa con un caso después que cae en martillo veamos este día después en mi propia casa yo reconozco señorita Carmen Gloria desde que nunca estuve con mi cita cuántas veces te pasé plata para la micro para que fueras a ver a tus niñas cuando Sandra cuando mi nombre es Sandra fui al programa de Carmen Gloria por mi divorcio una persona que me casé muy niña y más de 30 años que no lo veía ni tengo contacto con él ni nada Sandra llegó a nuestro programa porque necesitaba terminar con lo que para ella fue el peor error de su vida cuando apenas tenía solo 14 años de edad decidió casarse con Misael quien en ese entonces tenía 10 años más que ella una relación que duró solo 4 años y que trajo más decepciones que alegrías pero al parecer nunca está y ahora más de 30 años de la separación Sandra quiso reencontrarse con Misael pero esta vez para pedirle el divorcio los invito a ver este nuevo día después mi caso es divorcio ya sin más de 30 años que estamos separados harto tiempo ¿y por qué no se habían divorciado? por varias cosas ¿hijos? dos edades mayores de 39 y 38 ya o sea bastante adultos es que yo me casé a los 14 años entonces no tengo noción 14 años para autorizarle a sus padres ¿y por qué? porque quise casarme no sé por qué es el error más grande que he cometido en mi vida para mí fue un error porque bueno yo era muy niña niña era una niña y me casé con un hombre mucho mayor que no conocía realmente porque pololeé seis meses y me casé quería ser grande y pensé de que él era un buen hombre pero me arrepentí el primer día que me casé y él lo sabe él tiene muy claro eso de que yo yo desde que me casé el primer día quise separarme a tiro ¿qué opina? ¿me quieren pedir el divorcio? sí usted de acuerdo con lo que quiere la señora que ha pedido no le hago el problema por eso yo por eso estoy acá y lo único en común que tenemos nosotros son las hijas nada más ¿y ve a sus hijas? ellas me van a ver cuando pueden pues yo conozco a la mayor nada más a la Carola que la otra niña creo que viven para el paraíso no sé no sé dónde vive la menor y ella no la veo hace mucho tiempo yo ¿y en esos 30 años habían visto entre ustedes? poco una o dos veces ¿pero se reconocieron acá? ¿cuántos encontraron? no es que yo había visto fotos de él también porque mi hija mayor lo buscó porque quería realmente que los nietos que tenemos en común lo conocieran o sea se han visto muy poco entonces con los hijos cada 3 4 años parecía según él era ver a las niñas él siempre estaba mal él llegaba a la casa y nada más yo no le si quieres ver a las niñas ven a verlas nunca les dije no vengáis a verlas nunca fue tema él en mi vida en mi casa con mis hijas nunca para nada al parecer Israel no estuvo no estuvo para nada presente en la vida de sus hijos y mucho menos en la de sus nietos de hecho Yasmín una de sus hijas quiso hablar sobre su padre y nos envió un video contando cómo fue la relación que tuvo con él escuchemos mi padre mi padre jamás tuve nunca he tenido relación con él si lo traté de buscar cuando yo tenía como 11 años como lo dije me fui con él quise realmente como una niña buscaba a su papá protección quizás en su momento pero no lo tuve nunca tuve una buena relación con él y el por qué es porque él no quiso porque él tenía una rabia interna con mi mamá y nunca quiso acercarse a nosotros de hecho mi mamá lo iba a buscar navidades cosas así él nunca fue él nunca estuvo presente como papá que él nunca le importó sus hijas que él nunca nos quiso y ahora estamos en un proceso de que necesitamos que mi mamá sea libre ya son 38 años de separación y que él sea feliz con su mujer si él tiene una súper buena mujer al lado él tiene sus hijos tiene una mujer que lo apañan todo que aguanta que él sea un flojo de en realidad yo no tengo nada contra él solo quiero la libertad de mi mamá mi mamá se lo merece ha sido una excelente madre que nunca nos abandonó y que se sacó por nosotros y él simplemente se lavó las manos cuando vi a mi hija hablar también es fuerte porque porque igual a ella en el fondo igual le hizo falta tuvieron imagen paterna pero no era su papá ¿cuánto duró el matrimonio de ustedes? ¿perdón? ¿cuánto duraron casados? tres años poquito más de tres años claro como tres, cuatro años más o menos sí poquito más de tres años como un año o más ya ni realmente no me acuerdo yo realmente no me acuerdo yo lo único que me acuerdo de mi matrimonio es que Misael jamás trabajó nunca nunca trabajó nunca les compró ni un dulce a mis niñas nunca jamás 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 nunca ni un día desde que yo me casé nunca trabajó y me robaba la plata que mi mamá nos dejaba para la comida y de repente me dejaba una semana sin comer ni mis hermanos ni yo ni mis hijas entonces cuando decidí yo separarme él me dijo trabaja y yo cuido a las niñas así de esa manera ¿y por qué se casó usted? porque estaba enamorado pero amor es harto más que firmar un papel yo yo no le no le quito el guío a mi hija yo nunca me hice cargo de ella nada nunca la fui a verla ¿qué tan enamorado podría estar si se casó firmó el papel embarazó a la señora y desapareció? no, no, no fue así ¿cómo fue? no fue así usted mismo me acaba de decir que duró máximo tres años y se fue sí, como tres años tres años y medio duró un matrimonio máximo máximo pero dentro de esos tres años y medio tuvimos varias veces dos o tres meses yo en la casa de mi mamá y en su casa con su mamá no, esa cosa no no es que yo he gastado todos los tres años con ella viviendo con mayor razón por eso lo insisto por qué se casó porque usted me hizo enamorado pero la historia no condice con que un hombre enamorado no, él no se enamoró yo creo que él era porque yo tenía una estabilidad económica mi familia tenía una estabilidad económica yo creo que por eso más que nada por una seguridad bueno, no condice porque yo lo miraba así señorita yo a lo mejor estoy equivocado en este momento pero yo lo miraba así yo sentía amor sentía cariño sentía respeto por los hermanos de ella ¿por qué se acabó entonces el matrimonio? ¿perdón? ¿por qué se acabó el matrimonio entonces? por problemas que hubieron dentro del matrimonio que ella era muy joven ¿quién? ella, hubiera muy demasiado joven porque tú no trabajabas y yo no sé yo no estoy diciendo lo contrario fuiste infiel con la Ema le fue infiel en ese corto periodo más encima y más encima muy fiel está enamorado no estaba en todo caballero él era infiel en mi propia casa o sea tenía una pareja en mi casa ellos de repente discutían igual que matrimonio él se iba pasaba un mes porque cuando me sacaba la plata de la casa se iba un mes dos meses según él era trabajar pero se iba a la casa de la mamá y después volvían como que él volvía a su casa nomás como que él mandaba en la casa Misael asegura que se casó con Sandra porque estaba enamorado sin embargo tanto ella como su hija describen varias situaciones que dejaron mucho que desear de las acciones que tuvo como padre y también como pareja pero ¿qué tendrá que decir al respecto? ¿habrá sido capaz de reconocer sus errores? sigamos viendo este caso yo reconozco señorita Carmen Roria de que nunca estuve con mi ciro eso lo reconozco reconozco que a lo mejor como dice ella que fui un flojo también lo reconozco pero que explique el porqué ¿y por qué va a tener ella la culpa de su flojera o de su desaparición? no es culpa no estoy diciéndole culpa ¿cómo lo va a explicar ella? lo tendría que explicar usted por eso esto lo explico yo explícamelo usted pues es suyo ya yo solo explicar por qué empezaron los problemas en la casa los problemas en la casa yo no trabajaba señorita porque la casa nunca fue una casa ordenada en el aspecto de respeto no sé si me entiende en el respeto que pudo haber habido de pareja y de cuñado porque nosotros vivíamos con la mamá y con la suegra no le entiendo ¿cuál era el problema? porque la casa no estaba ordenada ¿usted no trabajaba ayer en fiel? no, 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 no no ordenada o sea, no había respeto en la casa señorita no había respeto ¿a qué se refiere con respeto? que no había respeto o sea, respeto de ninguna manera no sé a qué respeto se refiere y si se refiere al orden a lo mejor no lavaba la losa no hacía las camas no sé a qué no barría el respeto él lo faltó porque el respeto él se metió con alguien que llegó a vivir de allegada a la casa yo creo que yo creo que esa fue su falta de respeto más grande si mi mamá te alimentó sí, no, yo no lo conozco lo reconozco Sandra incluso después que nosotros nos separamos él iba a la casa de mi mamá mi mamá lo ayudaba ¿en qué me ayudaba Sandra? lo ayudaba cuando llegabas con tu hija chiquitita ¿cuántas veces te ayudamos? ¿cuántas veces te pasé plata para la micro para que fueras a ver a tus niñas? ¿cuándo Sandra? ¿cuándo? ¿cuándo? vivía a dos cuadras vivía a dos cuadras Sandra nunca fuiste a verlas vivía a dos cuadras Sandra ¿para qué te pasa con la micro? ¿para qué mientes? pero cuando vivía en el centro y cuando tú si vivías a dos cuadras ¿por qué no ibas a verlas? ¿por qué no fuiste nunca? porque tu casa pasaba yo nunca le pedí nada nunca le pedí nada porque él era tan miserable en realidad me da pena me da pena de verlo tan miserable tan solo porque las hijas tampoco los hijos también dicen que no no hizo nada por ello entonces tampoco lo pescan mucho y no es el mejor papá ni con mis hijas ni con sus hijos supongamos que usted tiene razón y que la casa no había respeto que no sabía explicarlo cómo que no había orden que tampoco lo ha explicado supongamos que es verdad y que por eso usted se aleja de la casa decide separarse de la señora y de sus hijas ¿por qué decide separarse de sus hijas? porque yo no lo miraba por el lado bueno también no era un cabro cabro porque yo era una persona adulta pero la razón era otra la razón era de que a mí no me gustaba ir a verla nomás pues no porque ella no quería que yo fuera prácticamente no me lo decía no me lo decía porque cada vez que yo iba a ver a las niñas que fueron como dos o tres veces y más no fui más no fui y después yo me fui y vi con una hermana que había hablado de Cerro Navia que eso no tiene los indígenas casos lo tengo claro ¿me está diciendo en serio ese argumento? ¿que usted dejó de ver a sus hijas porque usted creía que a la mamá no le gustaba que usted viera a sus hijas? no, no es de verdad ¿es un argumento? ella nunca le negó a las niñas que yo era el papá entonces yo jamás le hablé mal del papá tampoco entonces yo eso lo tengo claro porque a mí la Carol siempre me hacía lo mismo porque no tuvo o no mantuvo una relación con sus hijas si mi mamá te alimentó ¿cuándo Sandra? ¿cuándo? ¿cuándo? cuando vivía a dos cuadras vivía a dos cuadras Sandra vivía a dos cuadras nunca fuiste a verlas vivía a dos cuadras Sandra ¿para qué quiere pasar con la micro? ¿para qué mientes? pero cuando vivía en el centro y cuando tú si vivías a dos cuadras ¿por qué no ibas a verlas? ¿por qué no fuiste nunca? porque tu casa pasaba yo nunca le pedí nada nunca le pedí nada porque él era tan miserable en realidad me da pena a mí me da pena de verlo tan miserable tan solo porque las hijas tampoco los hijos también dicen que no no hizo nada por ello entonces tampoco lo pescan mucho y no es el mejor papá ni con mis hijas ni con sus hijos supongamos que usted tiene razón y que en la casa no había respeto que no sabía explicarlo cómo que no había orden que tampoco lo ha explicado supongamos que es verdad y que por eso usted se aleja de la casa decide separarse de la señora y de sus hijas ¿por qué decide separarse de sus hijas? porque yo no lo miraba por el lado bueno también no era un cabro cabro porque yo era una persona adulta pero la razón era otra la razón era de que a mí no me gustaba ir a verla no más pues no porque ella no quería que yo fuera prácticamente no me lo decía no me lo decía porque cada vez que yo iba a ver a las niñas que fueron como dos o tres veces y más no fui más no fui y después yo me fui y vi con una hermana había hablado de Cerro Navia que eso no tiene los indígenas casos lo tengo claro ¿me está diciendo en serio ese argumento? ¿que usted dejó de ver a sus hijas porque usted creía que a la mamá no le gustaba que usted viera a sus hijas? no, no no, 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 no ¿es de verdad? ¿es un argumento? ella nunca le negó a las niñas que yo era el papá entonces yo jamás le hablé mal del papá tampoco no, no, yo eso lo tengo claro porque a mí la Carol siempre me hacía lo mismo porque no tuvo o no mantuvo una relación con sus hijas porque lo vuelvo a insistir señorita yo no lo hice porque a lo mejor no lo veía en ese tiempo no lo veía como como que fuera algo relevante ni en ese tiempo ni hace 20 años ni 10 años ni el año pasado ni la semana pasada lo tengo claro ¿por qué? porque yo no quería no quería yo se ha sido más responsable en ir a verla si yo nunca le pedí nada nunca tuve la necesidad nunca le faltó nada a mis hijas como para pedirle algo ¿por qué? porque no quería señorita ¿por qué no quería? ¿sabe por qué le pregunto tanto? porque no es normal que un padre no quiera ver a sus hijas entonces evidentemente así como sus hijas esperan respuesta yo en representación de ella le pregunto le insisto ¿por qué? a lo menos a lo menos una razón aunque sea una pésima razón alguna respuesta cuando un padre olvida a un hijo un hijo quiere una respuesta no es simplemente no es un amigo no es un conocido es un hijo no lo tengo claro yo reconozco los errores que he cometido por eso que yo no no las veía si no es verdad yo reconozco muchas cosas lo que he dicho es muchas cosas las reconozco ¿y de algo se arrepiente? de todo me arrepiento ¿cómo de qué? a ver de no haber criado o ha estado presente mis hijas una vez a la semana una vez al mes una vez al año un cumpleaños un santo no, no yo solo reconozco y eso me dice que es verdad pero si me reconoce eso entonces tú estás súper consciente que doña Sandra sacó a estos hijos adelante sola sí, sola sin apoyo suyo sin nada, nada con todo el sacrificio que implica criar a un hijo sola y que por lo tanto no es una locura cuando ella dice quiero compensación económica no, porque yo no puedo de compensación económica porque yo estoy recién tratando de hacer mi jubilación si usted me dice que simplemente usted no quiso preocuparse de sus hijas porque tomó esa decisión y está consciente que estuvo mal pero así fue entonces usted también tiene que estar consciente que la señora ha sacrificado muchísimo para sacar a estas dos hijas adelante sola si no, si es presión yo estoy negándolo si a usted eso no le importó ¿por qué la señora ahora tendría que importarle su situación personal respecto a su pensión? es que no tengo cómo ayudarla ahora yo no tengo cómo ayudarla si yo tuviera cómo ayudarla yo lo haría es impactante la manera en que Misael asume que no se hizo cargo de sus hijas simplemente porque no quiso un argumento que para muchos no tiene ninguna validez pero que para él parece ser suficiente es por esto que Carmen Gloria hizo pasar a nuestra psicóloga para que nos explicara qué llevó a que Misael tomara esta decisión escuchemos no hay no hay una conexión no hay nada no lo más increíble es que es la facultad de hacerse cargo de hijos al parecer si estaba él después rehace su vida está con una mujer hace 36 años tiene más hijos con ella con quien tiene una relación perfecta hasta el día de hoy son estas hijas con las que él decide prácticamente no generar ningún tipo de relación extrañamente también la señora Sandra genera en sus hijas una forma de vida en la que sus hijas crecen sin papá de una manera casi normal y uno hay que entender algo uno crece en la vida de acuerdo a como le muestran el mundo los papás y nuestra familia nos va inculcando cómo vamos a ver el mundo cuál es el paradigma bajo el que nos vamos a regir la señora Sandra no solo tiene estas hijas después tiene tres hijas más una fallecida que son que quedan a nombre de don Misael también son pasadas por libreta por así decirlo hay una presunción de paternidad en razón de que el matrimonio estaba vigente claro tú ya estás o sea sus cuatro hijas más la que falleció aparece como padre don Misael con la autorización de él no 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 sí y él siempre supo que las dos niñas mías tenían el apellido de él y él me dio la autorización sí sí me dijo no hace lo que queráis a mí no me interesa tú no me pedís nada me dijo oye de repente era muy buena onda ya conversaba con él y conversábamos como dos excelentes amigos yo tenía idea que tenía una hueita que le había fallecido yo le dije lo lamento mucho le dije yo yo se lo dije a ella lo lamento le dije yo pero ¿sabes cuál es el problema? que le puse este apellido no le dije no importa le dije da el pajarito está fallecido lo tomé así pero al tiempo después me entré que tuvo dos niñas más y también le puse mi apellido eso es lo que a mí me dolió porque yo no lo sabía señorita yo sabía que el abuelita falleció tenía mi apellido no las otras dos niñitas que fallecieron no las otras dos yo se lo pregunté a él y lo hice porque a mis hijas me la iban a quitar y se me la iban a llevar fuera del país ¿quién se las iba a quitar? el abuelo de mis niños eso le dará derecho a que le ponga mi apellido y el papá de la guagua ¿sabes lo que pasa caballero? que cuando dos personas están casadas y eso regia hasta el día de hoy así que ojo para los que nos están escuchando para que aprendan esto cuando nace un hijo dentro del matrimonio la ley presume que el padre es el marido de la mujer yo lo he escuchado muchas veces exactamente entonces ella va sola a inscribir a este hijo y por presunción legal se le aplica la paternidad al marido que ella tiene por eso que una vez que se separan de esto uno pide que regularicen esta situación que la transformen en divorcio que hagan el cese de convivencia hoy porque si no ocurren estas cosas y ya ha pasado más de 30 años esas hijas de la señora son hoy día legalmente sus hijas también pero ya siempre supieron quién es el papá que mi señora era el papá y siempre desde muy chiquitita yo les expliqué que tenían el apellido de las hermanas si sirve de algo yo pude hablar con una de las hijas reconocidas por así decirlo que son hijas de la señora Sandra pero que llevan el apellido de él y efectivamente para ella no es tema ella asume que el apellido no es más que un papel ella sabe perfectamente quién es su papá biológico y para ella esto no ha sido un trauma no ha sido algo importante en su vida y eso habla de que es verdad lo que dice la señora Sandra que para ella toda la vida esto ha sido una realidad y nunca se intentó hacer parecer que fuesen hijos algo más que agregar Pamela solo algo bueno de las hijas las dos hijas de la señora Sandra y don Misael pese a haber crecido sin este papá de grandes contactan a sus hermanos y hoy en día tienen bastante buena relación si bien no se relacionan con el papá si tienen una relación relativamente cercana con sus hermanos los primos se conocen entre ellos con los otros hijos de él y lograron generar y sanar todo esto y generar una familia a pesar de todo lo que ha pasado yo creo que eso hay que valorarlo y probablemente tiene que ver con el trabajo del amor del papá yo nunca le incurqué odio a mis hijas no le tengo miedo odio a nadie entonces ni a mi peor enemigo así que no nunca les dije que era malo que no siempre les dije si ellos querían hacer lo que le hicieran doña Sandra de divorcio de divorcio de divorcio de acuerdo lo establece la ley de matrimonio civil para que sean citados ambos a firmar la notaría y sea presentada a los tribunales de familia luego de eso pueden casarse nuevamente si así lo desean y con eso cerramos fuimos hasta la casa de Sandra para que nos contara ella misma qué pasó después de venir al programa veamos bueno después de todo lo que pasó hoy ya tengo mi divorcio estoy muy feliz emocionada después de tantos años creo que hoy es un día de los más felices me saqué un gran peso de encima estoy feliz estoy anonadada estoy 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 como todavía no me lo creo yo creo que ahora va a empezar un nuevo ciclo en mi vida de que si me preguntan es casada no divorciada y eso es como que voy a sacar el pecho no, no soy casada soy divorciada me puedo morir tranquila porque sé que no le va a quedarle nada a él y va a ser todo para mis hijos o mis nietos para mí esto es lo mejor que me pudo haber pasado hoy día a esta altura de mi vida a esta altura de los años que tengo esto es lo mejor que me podía haber pasado doy gracias al programa a Carmen Gloria bueno un programa maravilloso y yo ojalá que todas se pudieran acercar las personas que tienen problemas los felicito a todos y cada uno los felicito por lo humano que son estoy muy feliz estoy muy agradecida y muchas gracias a todos estamos felices como equipo de que Sandra haya conseguido el divorcio al parecer nunca es tarde y si usted también tiene una historia que quiera contarnos contáctese con nosotros al 22 707 7692 o escríbanos a carmengloria arroba tbn.cl porque nuestro equipo está a su servicio si la pandemia ya nos agobia estar solo endeudado y sin poder pagar debe ser aún más terrible que hacer visita infórmate ahora en www.defensadeudores.cl o escribe al whatsapp más 569 42528377 un equipo experto de abogados está listo para ayudarte a encontrar una solución definitiva a tus deudas defensadeudores.cl hoy más que nunca tu tranquilidad es un derecho mañana sábado no pues mañana es sábado este sábado se me pasa está pasando rápido la semana este sábado faltará un tres días va a ser un tremendo sábado para todos nosotros aquí en Televisión Nacional y para que usted lo disfrute en casita tenemos un nuevo espacio que se renovarán todas las tardes del día sábado zona de encuentro tu esquina favorita a través de diversos programas nos iremos conectando con nuestra identidad encontrémonos este sábado junto a Karen Duggenweiler y Mauricio Pinilla en gran estreno de zona de encuentro y lo dejo ahora para que vea un adelanto del programa este sábado bienvenidos a un nuevo espacio un lugar para encontrarnos con nuestra cultura y entretención 100% local 100% chileno acompáñanos a viajar al pasado pero mirando a lo que viene como hemos cambiado conectémonos con nuestra identidad muy chileno recorramos los barrios y calles que son parte del nuevo país este es mi mundo descubramos en la mirada de los demás nuestra propia mirada mira a quien me encontré porque todos los caminos llegan aquí zona de encuentro con Karen Duggenweiler y Mauricio Pinilla estreno sábado 5 de junio desde las 16.30 horas en TVN ya lo sabe este sábado va a ser un sábado muy especial para nosotros en TVN y para todo el área cultural de Televisión Nacional y para usted también en su casa queremos entretenerlo que disfrute que se relaje pero que también aprenda de nuestra realidad va a estar Gino Costa va a estar la Tite Ureta y va a estar también Karen Duggenweiler con Pinilla en tres nuevos programas con tres nuevas secciones sumamente interesantes vamos a cerrar este día con varias noticias importantes y que nos tienen orgullosos la primera quizás la urgencia que se le pone al proyecto de matrimonio igualitario que tanto lo estamos esperando que tanto hemos luchado para que se haga una realidad aparentemente ya está más cerca recordar también que hoy se cumplen 5 años desde que el Ministerio de la Mujer se conforma como tal como un ministerio para trabajar y cuya tarea principal nosotros estamos apoyando a través de esta campaña para sacar por fin la violencia contra la mujer y orgullosos y agradecidos como siempre de usted de su compañía de sus mensajes muchas gracias por un día más de su compañía nos vemos mañana a las 5 y media en punta para seguir a su servicio y y y y y y y y